¡Suscríbete al canal! Esto, portátil y conectado con el mundo, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Si en solo 18 años pasamos de esto a esto, ¿cuál será la próxima gran revolución? Desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, el desarrollo de una retina artificial podría tener múltiples aplicaciones. La más obvia, la primera que viene a la mente, es ser capaz de recuperar eventualmente la visión en personas que la hayan perdido, producto de un daño a la retina. De alguna manera hemos construido un cerebro que vive en una realidad, en este caso en una realidad virtual. Entonces, esa es la dimensión. Pequeñas compañías de 25.000 empleados, hoy son más poderosas que democracias de 200 millones de habitantes. El valor de los datos personales hoy en día es, como dice mucha gente, el oro del siglo XXI. Producto de la masificación de la automatización, va a haber un desplazamiento natural de la fuerza de trabajo humano. Nosotros como humanos somos comunidades. No podemos perder eso de vista, incluso en fenómenos globales. Las tecnologías digitales en nuestras vidas es muy nuevo. Es hablar de algo que se está creando. Por lo tanto, tiene que ser una conversación creativa y abierta. El universo digital llegó para quedarse entre nosotros. Ven a comprenderlo en Por la razón y la ciencia.